Hola amigos soy Conchiri22 Y en este video les quiero mostrar algo Que me acaba de llegar hoy Oficialmente Soy un fan de Zelda Porque ya tengo mi ocarina del tiempo Y en este video les quiero mostrar algo En todo el día que me he llegado Solo me he aprendido una canción Es la de Serenade of Water Soy yo Y este De hecho aquí viene Y voy a tocarla Espero que les guste Por favor que me salga Soy principiante Y este Y este es así Que se me tocó otra vez Y pues aquí viene Voy a ver la canción del tiempo Pero no suena como tal Ven No, yo no le entiendo Pero vienen muchos Vienen la de Minute of the Forest Sariah Song La de Sariah Song La he practicado un poquito Voy a ver la canción Para conocer Allez B selfies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!